Buenas tardes, compartimos con ustedes cómo va a seguir el clima para el día de hoy. Una jornada fría y además con mucho viento. Vamos a tener 10 grados hasta alrededor de las 6 de la tarde que va a comenzar a descender la temperatura. La bajada del sol a las 18.29. Y ahora, ¿cómo sigue en los próximos días? El pronóstico extendido tampoco es muy favorable, la verdad. Mañana una mínima de 4 grados y una máxima de 16, con un cielo algo aparcialmente nublado. El sábado, por su parte, una mínima de 6 grados y una máxima de 14, siguen las temperaturas bajas. Cielo completamente nublado, pero con pocas probabilidades de lluvia. El domingo, por su lado, un día completamente despejado. Un poquito mejor la temperatura, una máxima de 18 y una mínima de 6. Es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Puerto Madryn. El domingo, por su parte, una mínima de 6 grados y una mínima de 6 grados.